¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Ale, ale, 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 ale Ahora, grande fiesta, no se podía perder hoy la fiesta Estamos aquí a pensar Estamos llegados, estamos llegados Y nos vamos más fuerte de antes Un nuevo reparto de este año Un nuevo reparto, Sorrentino, Mugnoz, Barreto Laferti, Belotti, Hernández Di Bani Lina, 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 Lina Ce lo andiamo, ce lo andiamo, ce lo andiamo in Serie A Lina, Lina, Lina Quali sono le tue sensazioni oggi, fermo e salito in Serie A? Le stesse di dieci anni fa, anzi più è che sono più grande Grazie ragazzi, grazie, grazie Lina, Lina, Lina Ce lo andiamo, ce lo andiamo, ce lo andiamo in Serie A Lina, 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 Lina Ce lo andiamo, ce lo andiamo, ce lo andiamo in Serie A Ce lo andiamo più Allora, oggi la festa era imperdibile? Sicuramente, già comunque era solo virtuale che eravamo in Serie A Oggi abbiamo la vita in Medica, sempre Forza Palermo E' la giusta piazza che merita E vedete da solo quello che è Le sensazioni prove a stare in mezzo a questa gente Ma io in Mesa, già ho provato con la promozione del 2005 Quindi la festa è sempre in Mesa Ripeto, perché è giusto che Palermo merita la piazza della Serie A Quindi non possiamo di altro essere contenti Per la città, per lo sport e per tutti i palermi d'Italia Forza è la Sicilia e forza Palermo Per ora riverà Per il ritro sarà passare Per il ritro sarà passare Per la chi che è Per i costatingi E per le distruttavtanti E per il ritro sarà passare Per il ritro sarà passare Un pomeriggio di grande festa, ¿qué cosa provi? Un emozón agradable, ¡amazzalo a la gente! ¡Amazzalo a la gente! ¡Amazzalo a la gente! ¡Amazzalo a la gente! ¡Eh, aquí! El Palermo es regresado en Serie A, el sueño es realidad. Europa, Europa. ¿Lo esperas de la próxima temporada? Europa, vamos a Europa. ¡Rosalero, Rosalero! ¡Rosalero, Rosalero! ¡Rosalero, Rosalero! ¡Rosalero, Rosalero! ¡Il sueño es diventado en realidad! ¿Cuántasctadas para la próxima temporada? ¡Alstando la Europa de la COVID-19! ... ... ... ... ... ... ... ... el palermo en Serie A, ¿quién te ha impresionado de más este año? El Catano, que hablamos de la historia, a la fin, no te has dado el culo. ¡Saparamos! ¡Saparamos! ¡Saparamos el culo! ¡Saparamos el culo! ¡Listo! 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 ¡Valermo, Valermo, Valermo! ¡Gracias por el mago Iachini, Valermo! No, no, no. ¿Consiguias para los acuerdos? Bueno, intento voy a confirmar los que nos han traído. Puedo hacer alguna ajustada. ¡Consiguias para los acuerdos! ¡Consiguias para los acuerdos! ¿Qué esperamos para los acuerdos? Lo estávamos diciendo, un campeonato tranquilo. 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 ¡Consiguias para los acuerdos! Un campeonato tranquilo. Un campeonato tranquilo. Un campeonato tranquilo. ¡Consiguias para los acuerdos! ¡Consiguias para los acuerdos! ¡Consiguias para los acuerdos! Un campeonato tranquilos. ¡Consiguias para los acuerdos! Un campeonato atrás. ¡Consiguias para los acuerdos! El Paderno es regresado en Serie A. ¿Cosa te espera el Paderno del año próximo? Queremos al menos un terzo voto. Al menos. ¡Como usará el estado! ¡Como usará el Paderno del año próximo! ¡Como usará el Paderno del año próximo! ¡Fuera, parame! ¡Como usará el Paderno del año próximo! ¡Como usará el Paderno del año próximo! ¡Abbiamo tifosi anche esteri! ¡Allora è Palermo, salita en Serie A! ¡Sí, Forza Palermo, siempre, siempre! ¡Chi ti ha impresionado di più in questa stagione, quale giocatore, dimmi un nome! ¡Cuál no hay un jugador en particular! Comunque Barreto ha già fatto la sua... ¡Tanti bala, tutti, tutti! ¡Tu, Forza Palermo, Forza Palermo! ¡Incantar a la próxima temporada para que la protagonista hacienda. ¡Dipala-Belotti! ¡Dipala-Belotti! ¡Dai, giovani! ¡Partimos dai giovani! ¡Kontra Valermo! ¡Kontra Valermo!